Me manea la cabeza, me manea la cintura, ay ay, quito lura, ay 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 La sila la chara, su maldita pumada, eso no se frecua para bailar Hey, hey Movimiento moleroso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién, como yo, tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién, como yo, con un paso te llevo a la luna de viaje? Clop, clop, vámonos pa'l clop, clop, pero no respondo cuando tienes por el clop, plop, 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 plop Y amo que te la hay, no me leo no mada Passo un muro sana, no paso un divano, sembro que te llevo a la mano Así como, no nos frecua para bailar tan salvaje, clop, plop, 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 plop Había bisogno de un paio de alí y stimoles eccezionales. Puede hacer piangere, ah, ah, pero no puede hacer ceder, ah, ah. La música viviente se canterá. Baila, señorita, y sentirás como batta y fuerte el corazón. Baila, señorita, sin cerrarme, si piensa el sol no respenderá. Gioca, bambolina, gioca con mi amor. ¿Quieres tú bailar? ¿No quieres bailar? ¿Quieres tú bailar? Guardo, guardo, guardo solo te, e mi piaci, mi piaci e tu lo sai. ¿Mi fai venire, voglia di bailar, e ora voglio farlo solo te? Sono innamorata del vicino, volevo un'amica, ma davvero io non ho capito mica. ¿ snappedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!